Un puente de muy buena ocurrencia en cuanto a los turistas. Tuvimos, gracias a Dios, un hecho no hay que lamentar, pero tuvimos mucha accidentalidad en cuestión de las motocicletas que por la alta velocidad presentaron bastantes accidentes. Más que todo en el sector de La Virgen, tuvimos alrededor casi de 18 accidentes en los tres días. Los accidentes eran leves, pero uno que otro de heridas de consideración. Incluso se le colocó unos reductores de velocidad, el ejército estuvo apoyándonos con la policía para que bajaran velocidad la gente y la gente no hace caso realmente a las señales y por eso nos presentaron tanta accidentalidad. Se hizo una limpieza de ese sector el día viernes, pero con tan mal suerte que nos llovió el lunes en la mañana y volvió y se nos llenó de tierra. Entonces estamos mirando realmente con la administración municipal y los organismos de seguridad a ver qué podemos hacer en este sitio. Los mayores accidentes se atendieron por parte del hospital y cuerpo de bomberos, la gente de tránsito, la Policía Nacional. Se trasladaron muchos en el vehículo de bomberos y otros en el vehículo del hospital, en la ambulancia. Tuvimos rescate de un señor de otra nacionalidad, el cual se extravió y fue a dar por los lados del embalse por la ancho de lata, se hizo el rescate de él y se trajo al hospital y se puso ya a disposición del centro asistencial. Hubo una señora que presentó una hemorragia en una novena que se le estalló en el malecón, él también inmediatamente se trasladó al hospital y no hubo nada que lamentar con ella. Muchos de los heridos hubo que remitirlos a Medellín para que le hiciera una valoración ya más especializada en cuestión de radiografías y de otros términos que ya los médicos son los que manejan esto. Hay que anotarle a la comunidad, a los motociclistas, que por favor bajen la velocidad, que en el malecón no tienen los reductores de velocidad todavía porque apenas están implementando, se está pintando la señalización, que esta es una vía muy rápida, la gente pasa mucho por ahí, más de todo el fin de semana tenemos niños, gente adulta que están caminando por el malecón y en semana también se confían mucho estos señores y podemos mirar que ya tuvimos dos muertos la semana pasada en el municipio del Peñol y eran oriundos de este mismo municipio, el fin de semana tuvimos otro señor que se mató y era de Medellín y todo esto es ocasionado por la alta velocidad, miremos que está lloviendo mucho y en cualquier curva nos podemos encontrar un árbol, un derrumbe y lo mismo en el malecón, la gente sale corriendo porque de pronto empieza a lloviznar y nos vamos a atropellar con una de estas personas.